Tras su éxito en España y con distribución en 14 países, entre ellos México, la película El mayor regalo del cineasta español Juan Manuel Cotelo, permite constatar que el tema del perdón atrae a cualquiera y que el público también está ávido de historias positivas. El mayor regalo surge de un encuentro que yo no esperaba. Estuve en Colombia, en Bogotá, tuve un coloquio en un cine al terminar una proyección y se acercó a mí una persona grandota y me dijo literalmente mis jefes quieren pedir perdón y les gustaría hacerlo a través de usted. Los jefes de este personaje estaban en la cárcel y habían cometido todo tipo de maldades y asesinatos en el marco de la guerra del narcotráfico en Colombia. Y me contó cómo esas personas se entregaron a la cárcel sin que los capturara la policía ni el ejército. En un solo día se entregaron 850 hombres y una de las peticiones que hicieron al gobierno colombiano fue salir de la cárcel para pedir perdón a sus víctimas una a una, cara a cara. Cotelo los visitó en la cárcel y luego los acompañó en esos encuentros con sus víctimas. Y lo que viví fue tan potente, tan sorprendente, tan bonito, que realmente no tuve que pensar demasiado. O sea, dije, esto tengo que contarlo. Tras el éxito que ha tenido en España y su distribución en varios países, Cotelo aseguró que el tema del perdón resulta atractivo para muchas personas y también las historias positivas. El mundo es mejor con perdón. No sería mejor. El mundo es mejor con perdón. A veces no hablamos de eso. Creo que es comprensible que a veces pongamos todo el foco, toda la energía, todo el tiempo, hasta el dinero, en contar historias de alguien ha hecho daño a alguien. Llámese mentiras, robos, corrupción, violencia, lo que sea. Pero ponemos ahí el punto final de la historia. Y lo bonito es decir, no, no, perdona, que es que ahí no acaba la historia. Cuando alguien perdona a alguien, cuando alguien se arrepiente, empieza una nueva historia. Con información e imágenes de Della Maxini, corresponsal en España, Notimex.